Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Antes de nada, quería agradeceros muchísimo todo el ánimo y todo el apoyo que me habéis mandado por el último vídeo que subí, que ha sido un chute de energía increíble. Y bueno, agradeceros todo ese cariño que me hacéis llegar porque ha sido fantástico, ha sido increíble. Y bueno, como habéis visto en el título de hoy, os traigo un unboxing de materialescolar.es, como estáis viendo en pantalla. Y bueno, me hacía ilusión hacer un unboxing porque hace un montón que no lo hacía, mucho tiempo. Y llevo aguantando el paquete varios días y es que ya no puedo más. Así que bueno, me he puesto un poco aquí decente y voy a abrir el paquete con ustedes. Antes de nada, quiero deciros que la página materialescolar.es me ha dado un 5% de descuento para ustedes con el código, todo en mayúscula, bichito-5 y vais a tener un 5% de descuento en vuestras compras, excepto alguno producto que os voy a dejar toda la información en la cajita de información como siempre. Y también, antes de nada, deciros que en el enlace os voy a dejar, o sea, en la cajita de información os dejo un enlace donde vais a encontrar todos los enlaces directos a los productos que vais a ver hoy aquí. Así que vamos a ver qué cositas he pedido por la página porque tengo muchas ganas de utilizarlos, tengo muchas ganas de verlo y nada, si os queréis quedar conmigo, pues empezamos. Bueno, me han llegado... me llegó un paquetito extra y es que al parecer había... se había quedado una de las cositas que había pedido fuera y me la mandaron. Bueno, me llegó súper rápido al día siguiente de recibir el paquete y ya tenía el otro paquetito aquí. Así que vamos a coger las tijeras mágicas. Ajá, vale. Tenía muchas ganas de probar este tipo de pegamento que es como en cinta, sobre todo para algunas cositas que hago en el bullet journal, que pego algunas cosas y demás y siempre tengo la barra de pegamento seca o perdida o nunca la encuentro. Y tenía muchas ganas de probar este tipo de producto porque veo en tutoriales de scrap sobre todo que lo utilizan muchísimo y me parece que es un producto bastante útil porque no tienes que esperar a que seque ni nada. Así que tenía muchas ganas de, pues eso, de probar algún tipo de pegamento así. Este es de Pritt y estoy deseando probarlo. Ahora sí vamos a abrir la caja. Que mirad qué pedazo de caja. En realidad, si escucháis, está medio vacía. Tengo miedo porque no sé esto o cómo lo habrán protegido. Bueno, señores de materiales colgar, el empaquetado Rebú-Rebú. Mirad cómo ha llegado todo. O sea, una caja hiper grande para no tantos productos. Así que... Bueno, voy a ir sacando porque en realidad tampoco he pedido muchas cosas. Lo primero, una... A ver cómo, si recuerdo cómo se llamaba esto. Era un... Bueno, es como un bolígrafo, pero tiene... En realidad lo que tiene dentro es una goma. Y bueno, quería algo así porque para borrar muchas veces cuando hago prácticas de lettering necesito una goma de precisión. Así que creo que esta me va a venir genial para eso, para borrar pequeñas cosas, pequeños detalles que con la goma que tengo gigante a veces me resulta un poco complicado. Y creo que esto me va a ayudar. Más cosas, he pedido de Pentel los pinceles con depósito para agua, para pintar en acuarela. Tenía ganas de probar precisamente los de Pentel. Y la verdad, por lo que estoy viendo, las puntas son todas iguales. Y es algo que me gusta porque yo tenía ganas de probar este tamaño en concreto. Y la verdad es que tengo que probarlos. Pero tienen muy buena pinta. Y vienen tres unidades, que está bastante bien. Más cosas. Soy la tonta de los bolígrafos de colores. Y vi estos de papel... Papel mate. Y mirad qué monada. Son preciosos. Vamos a verlos. Vienen dobles. Así que genial. Puede que haga un sorteito con los colores dobles. Mirad todos los que traen. La verdad es que muy chulos. Y la punta es como la de los Big. Creo que van a molar. O sea, qué guay. Vienen rosas, naranjas, azules. Incluso marrón, verde, morado. Qué guay. Me gusta un montón. Vale. Más bolígrafos. Bueno, en este caso son rotuladores. Y es que vi estos de statlet con tinta permanente. Y quería algo así porque cuando me apetece hacer a lo mejor algún dibujo y colorearlo en acuarela, y si lo que es el trazo o el perfil del dibujo es en tinta con base de agua, la acuarela lo que hace es que lo emborrona todo. Y tenía ganas de probar estos bolígrafos que son de tinta permanente. Y está el negro, que es el que más me interesaba. Y luego pues están los colores primarios. El marrón, el verde, el azul, rojo y naranja. Así que tengo ganas también de probarlos. Vamos a ver cómo es la mina, la punta. Bueno, la verdad es que, pues sí, tienen muy buena pinta. Solo me queda probarlos. Y bueno, un poco la joya de lo que viene siendo el pedido es los Aqua Brass Duo, en este caso de la marca Lira. Yo ya sabéis que tengo un pequeño problema con los Tombows porque me gustan mucho. Tengo muchos colores. Efe, me encantaron, me regaló un montón. Y bueno, pues siempre ando buscando alternativas económicas y en definitiva tener muchos colores. Y vi que en la página tenían estos Dua Brass Duo y creo que vienen muchísimos colores por un precio bastante bueno. Así que en este caso solo me quedaría probarlos y comentaros qué tal van. Mirad, aquí en el lomo de la caja vienen todos los colores. Vamos a abrirlos y creo que de aspecto recuerdan, como ya os digo, a los Tombows. Vamos a coger uno y vamos a un poco a examinarlo. La verdad es que el tacto del rotulador es bastante agradable. Y luego la punta, la punta Brass, la que es de pincel, me recuerda muchísimo, muchísimo a los Tombows. Creo que tienen el mismo tamaño. Ya me quedaría probar un poco como son de flexibles y un poco la calidad del pigmento y demás. Espero comentaros pronto. Y luego la otra punta es la misma que de un rotulador para colorear normal. Así que pues eso, me queda un poco comentaros qué tal. Voy a intentar también dejaros unos primeros planos de cada producto para que veáis exactamente cómo son y demás. Pero no sé, comentaros que este producto en concreto me ha gustado mucho. Mirad cuántos colores. Aquí ya yo creo que yo ya me puedo dedicar al lettering para toda la vida. Tiene dos, como dos niveles de colores como estáis viendo aquí. Y la verdad es que por lo que veo hay unos tonos preciosos. Y es verdad que lo que más tengo son tonos tierra y tonos pastel. Y necesitaba un poco de tonos primarios y creo que en esta cajita tengo esos tonos. Así que yo ya puedo decir que tengo una colección bastante completa de colores para hacer lettering. Y la verdad es que pues me ha gustado mucho que materialescoral.es me haya contactado para enviarme estas cositas. He tenido la oportunidad yo de seleccionar aquellas cosas que me interesaban. Y estoy bastante contenta con lo que he recibido. Tengo muchas ganas de ponerlo todo en práctica y utilizarlo. Ya os iré comentando por las redes sociales, por Instagram, cuando vaya probando cada cosa. Y nada, recordaros que eso, que tenéis un 5% de descuento con el código BICHITO-5, todo en mayúscula, en la página. Y no olvidéis consultar los enlaces de interés que os los voy a dejar en la cajita de información. Y nada más, chicas. Espero que os haya gustado. Y chicos, que no me olvido de ustedes, que sé que también me veis. Y pues eso, que nos vemos en un próximo vídeo muy 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 pronto. ¡Chau!